cuando bajas a 75 millas y estos dos desgraciados van a 85 los dos camioneros y tu a 70 millas y no los puedes coger los dos tratando de pasarle al otro y yo a 80 millas y los cabrones a 85 y después dicen que esto no pasa nada en la cajetera mira cómo van mira mira cómo van voy a 75 y ellos siguen 80 unos detrás de los otros como si nada al garete pegadito mira entonces nosotros somos los negligentes y siguen ahí no se quitan mira ahí y la diferencia de un camión a otro es menos de un carro menos de un vehículo ahí va el otro a pasarle mira ahí va ahí va ellos van a 85 millas más o menos porque yo voy a 65 no los he podido coger y el otro dice que le va a pasar esto es en salinas en puerto rico el garete era después hablan y y y y Gracias.